Con mayor, es mi U, mi espacio, mi casa, mi estilo... Soy Carlos Payán Figueroa, profesor universitario de la Universidad Autónoma Metropolitana y el próximo lunes estaré en el auditorio del Colegio Mayor de Antioquia para pronunciar una conferencia en torno a un fenómeno, a un conflicto que fue calificado en su momento como la más vasta empresa ideológica del siglo XX. Me refiero al movimiento que planteó la autonomía, la libertad de cátedra, la elección democrática de la representación estudiantil y magisterial para el gobierno universitario. Cuestiones como estas las abordaré en el auditorio y me dará mucho gusto, muchísimo gusto, comentar cuestiones aledañas a esta temática. No lo olviden, en el auditorio del Colegio Mayor de Antioquia. Ahí nos vemos.